Luego de un año en el que tuvo varias complicaciones en su salud a causa de la influenza, Adamari López decidió compartir una fotografía junto a su familia. Además dedicó un sentido mensaje a sus fieles seguidores quienes han estado con ella en todo momento. Haz clic sobre el enlace para ver la fotografía que tiene preocupados a los internautas. Cabe recordar que la presentadora de Telemundo siempre ha estado en el ojo público, pues desde hace varios años ha tenido que lidiar con su peso.